Hola, en este apartado vamos a ver acumulaciones intracelulares y envejecimiento celular. Particularmente vamos a ver acumulaciones e inclusiones de glúcidos, lípidos, proteínas, pigmentos y calcificación patológica, tanto distrófica como metastásica. Y por último, envejecimiento celular. Los objetivos para este apartado van a ser distinguir los diferentes tipos de acumulaciones e inclusiones, señalar e identificar en preparados los distintos tipos de calcificación patológica y explicar y reconocer la evolución del envejecimiento celular. Las acumulaciones intracelulares son manifestaciones de alteraciones metabólicas en las células. Es posible que se localicen en el citoplasma o los orgánulos, sobre todo los licesómanos, o en el núcleo. También pueden ser sintetizadas por las células afectadas o en otro lugar. Existen varios mecanismos por los cuales se dan a las acumulaciones intracelulares. Uno puede ser por un metabolismo anómalo. Es decir, se acumula una sustancia normal debido a que hay una falla en su eliminación porque no puede transportarse o no se puede empaquetar adecuadamente. Esto sucede en el hígado graso cuando los hepatocitos acumulan ácidos grasos. Otro mecanismo se debe a la acumulación de sustancias que son anormales, endógenas, porque hay un defecto en su plegamiento, en su empaquetamiento o en su transporte. Otro mecanismo es la acumulación de una sustancia normal, pero la cual no puede ser metabolizada debido a que falta la enzima que metaboliza esta sustancia. Y por último, tenemos la acumulación de sustancias exógenas a la célula que la misma no puede ni metabolizarlas, ni eliminarlas, ni transportarlas a otro sitio. Ahora que vimos los mecanismos por los cuales se acumulan sustancias dentro de las células, vamos a ver qué tipo de sustancias son las que se acumulan. Por un lado tenemos los lípidos, por ejemplo, en la esteatosis o el cambio graso, donde hay acumulaciones anómalas de triglicéridos en las células parenquimatosas de los hepatocitos. Principalmente se van a dar en el hígado, pero también pueden darse en el corazón, músculo y riñón. Y tiene causas como toxinas, destrucción proteica, diabetes mellitus, obesidad y anorexia. También se pueden acumular colesterol y ésteres del colesterol. Estas acumulaciones se manifiestan histológicamente por vacuolas intracelulares en procesos patológicos como aterosclerosis, santomas, colesterolosis y enfermedad de niemampic tipo C. Dentro de las acumulaciones de proteínas, vemos que éstas van a aparecer como gotículas redondeadas y osinófilas, vacuolas o agregados en el citopla. Con el microscopio electrónico presentan un aspecto amorfo, fibrilar o cristalino. En algunos trastornos, como la amiloidosis, se depositan proteínas anómalas, sobre todo en los espacios intracelulares. Las causas de acumulación de proteínas morfológicamente visibles pueden ser la absorción de gotículas en túbulos renales proximales, proteínas secretadas normales generadas en cantidades excesivas, como las células que sintetizan inmunoglobulinas. El retículo endoplasmático se distiende, produciendo inclusiones eosinófilas homogéneas, que se llaman cuerpos de rosa. También el transporte intracelular defectuoso y secreción de proteínas esenciales, la acumulación de proteínas citoesqueléticas y la agregación de proteínas anómalas. El cambio hialino, por otro lado, hace referencia a una alteración en las células o en el espacio extracelular, que da un aspecto homogéneo, vítreo y rosado a los cortes histológicos de rutina teñidos con hematoxilina y osina. No es un marcador específico de lesión, ya que es originado por diversas alteraciones y no corresponde a un patrón específico de acumulación. Otra sustancia que se puede acumular es el glucógeno, que es una fuente de energía fácilmente accesible que se almacena en el citoplasma de las células sanas. En pacientes que tienen alteraciones del metabolismo de la glucosa o del propio glucógeno, se observa un depósito intracelular excesivo. Las masas de glucógeno aparecen como vacuolas transparentes en el citoplasma. Por ejemplo, en la diabetes mellitus, el glucógeno se encuentra en células del epitelio tubular renal, hepatocitos, células beta de los islotes de Langerhans y cardiomiocitos. Trastornos genéticos como enfermedades de almacenamiento de glucógeno o glucogenosis. También se pueden acumular pigmentos exógenos. El más común es el carbón, un contaminante ubicuo en aroas urbanas. Cuando se inhala es captado por los macrófagos en los alveolos y transportado a través de los vasos linfáticos a los ganglios linfáticos de la región tráqueo-bronquial. Las acumulaciones de este pigmento oscurecen los tejidos pulmonares, denominado antracosis, y los ganglios linfáticos implicados. También pueden acumularse pigmentos endógenos. Por ejemplo, la lipofucsina es un pigmento insoluble compuesto por polímeros de lípidos y fosfolípidos, formando complejos con proteínas. Deriva de la peroxidación de lípidos poliinsaturados de las membranas subcelulares, pero no es lesiva para la célula. Pero sí, es un indicador de lesión por radicales libres y peroxidación lípida. Otro pigmento endógeno que se puede acumular es la melanina, que es de color pardo-negruzco y se forma cuando la enzima tirosinasa cataliza la oxidación de la tirosina para formar dihidroxifenilalanina en los melanocitos. El ácido homogentísico es otro pigmento negro que se encuentra en pacientes con alcaptonuria, que es una enfermedad metabólica, donde este pigmento se deposita en la piel, tejido conjuntivo y cartílago. También podemos encontrar la hemociderina, que es derivado de la hemoglobina. Es un pigmento de color amarillo dorado a pardo, granular o cristalino, que constituye una de las principales formas de almacenamiento de hierro. El exceso local de hierro hace que la hemociderina se acumule en las células. Los excesos locales pueden ser consecuencia de hemorragias en los tejidos, por ejemplo en hematomas. Cuando hay sobrecarga sistémica de hierro, la hemociderina puede depositarse en varios órganos y tejidos, dando lo que se conoce como hemociderosis. Por último, vamos a ver dentro de las acumulaciones una particular que consiste en el depósito anómalo en los tejidos de sales de calcio, con algunas cantidades menores de sales de hierro, magnesio y otros minerales. Esto se denomina calcificación patológica y existen dos formas. Una, cuando el depósito es local en tejidos que están muriendo, que se denomina calcificación distrófica, y otra cuando el depósito ocurre en tejidos normales a causa de hipercalcemia secundaria, algún trastorno del metabolismo del calcio, y se denomina calcificación metastásica. La calcificación distrófica particularmente se encuentra en áreas de necrosis, en ateromas, válvulas cardíacas dañadas o de ancianos, y aparecen como gránulos o agregados blanquecinofinos. Por otro lado, tenemos a la calcificación metastásica, que como dijimos, se debe a una hipercalcemia. Y las causas principales de hipercalcemia son aumento de la secreción de la hormona aparatoidea, resolución de tejido óseo, trastornos asociados con la vitamina D, insuficiencia renal. La calcificación metastásica va a afectar una amplia diversidad de localizaciones en el cuerpo, principalmente a tejidos histarticiales de la mucosa gástrica, riñones, pulmones, arterias sistémicas y venas pulmonares. Se presenta como depósitos amorfos, no cristalinos, o como cristales de hidroxiapatita. El último tema que vamos a ver es envejecimiento celular. Y debido a que las células envejecen, las personas también envejecen. La edad es uno de los más significativos factores de riesgo independiente de muchas enfermedades crónicas como cáncer, Alzheimer o cardiopatía isquémica. El envejecimiento celular es debido al progresivo deterioro de la función y viabilidad celulares, causado por anomalías genéticas y por acumulación de efectos nocivos celulares y moleculares asociados a exposición a estímulos externos. El envejecimiento celular se relaciona con alteraciones definibles, intrínsecas de la célula o inducidas por el ambiente. Por ejemplo, agresiones ambientales y metabólicas que a través de especies reactivas del oxígeno podrían dañar el ADN. Y cuando hay defectos en la reparación del ADN se producen mutaciones. Por otro lado, tenemos el acortamiento de los telómeros que hacen que se disminuya la replicación celular y por lo tanto lleva a una pérdida de células. Y por último, alteraciones en la meostasis de las proteínas que hace que haya una disminución de proteínas y también que haya proteínas dañadas. Esto va a llevar a una reducción de las funciones de las células. Muchas gracias. Y la bibliografía recomendada para ampliar estos temas es el Robbins.